...muy buenas tardes, buenas tardes. Esto es Plaza Machor, un jueves más, estamos ya a 26 de julio... ...y hoy vamos a recibir, bueno, yo creo que unos entrevistados... ...que siempre nos abren, nos hacen la boca agua... ...porque vamos a recibir a José Miró, que es el maestro mayor... ...del gremio de Fornés, en esta ocasión la acompañará Patricia Puerta... ...ya es la concejala de Impulso de la Actividad Económica... ...y del empleo de aquí, del Ayuntamiento de Castelló. ¿Qué nos van a presentar? Bueno, pues una carta de productos artesanos... ...donde podemos encontrar, bueno, desde dulce a salado... ...desde nuestras deliciosas rosquilletas hasta el pa de Castelló... ...desde la coca hasta la flor de lledó, desde el rollito hasta los chimos... ...la verdad es que va a estar muy completo y nos van a recordar... ...que toda esta carta lo que sirve es para poner en valor... ...nuestros productos, los productos de aquí. Luego es jueves y tenemos nuestro rinconcito para minutos musicales... ...y vamos a recordar aquí la visita de Paco Vila con su guitarra... ...y también porque cuando hablamos de gastronomía en Plaza Machor... ...¿de quién nos acordamos? Pues claro, de nuestro compañero de Paco González Yuste... ...así que vamos a acabar de redondear este menú tan completo... ...con el programa de Paco y luego agenda... ...así que empezamos con muchas ganas, Plaza Machor.